Con la finalidad de incentivar el turismo en la capital tlaxcalteca y con ello apoyar la economía de comercios establecidos, artistas, autoridades municipales e iniciativa privada se unirán para realizar un recorrido nocturno por 13 puntos del Centro Histórico el próximo 17 de marzo. El evento denominado Tlaxcallando Música, Leyenda y Pulque fue presentado por el Grupo Tlaxcala Brilla. Sergio Eduardo Hernández Muñoz, integrante de la asociación, habló sobre el itinerario. El evento inicia en la Plaza de Toros a partir de las 6.45 de la cita, la salida es a las 7 en punto y estamos convocando a toda la gente, es un evento familiar, artístico y cultural y queremos que toda la familia venga con calzado cómodo, con ropa cómoda, que traiga velas, veladoras y flores para iluminar y aromatizar todo el recorrido. Son 13 puntos los que tenemos y empezamos con leyendas en la Plaza de Toros, después nos vamos con otra narración en la Capilla Abierta, después el recorrido continúa en el excometo de San Francisco, en la nave principal, el padre Ranulfo nos permitió el acceso y de ahí salimos con mariachi a la Plaza Xicotencal. Los organizadores destacaron la participación de artistas tlaxcaltecas, tales como el contratenor Ignacio Javier Fragoso, el cronista Cesare Oterova, además de una camada de huehues de Yauquemecan, y no podía faltar la degustación de antojitos mexicanos, comida tlaxcalteca, pulque y mezcal. Y nos enfilamos a las escalinatas, donde vamos a lanzar globos de canto, ya nuestros amigos de Panotla, los artesanos y artistas plásticos están participando, y ahí mismo se va a ofrecer un recital con arts cantante, la asociación arts cantante, encabezados por Javier Fragoso y el tenor Raúl Giadanz. De ahí nos vamos al hotel, cerramos la ruta final, es en el hotel La Loma, donde va a haber cuatro productores de cerveza artesanal, va a haber un yacista. Este evento podría replicarse en otros municipios e incluso en los denominados pueblos mágicos como Huamantla y Tlaxco. Para Sistema de Noticias, Maritza Hernández. Sistema de Noticias